bienvenidos amigos y amigas una tarde más aquí al radio show de un servidor que le hable y la compañía juan carmona esta tarde tenemos con nosotros al gran juan erasmo mochi buenas tardes juan buenas tardes tampoco tan grande sólo un metro ochenta y dos bueno tampoco está mal 182 bueno juan era mono mochi nacido en barcelona su carrera artística comienza en palma de mallorca donde tras actuar acompañado por el conjunto los betta cuartez luego tiene un grupo con el que empieza de run a ways háblanos de tus comienzos bueno pues mis comienzos fueron pasando el plato antes de actuar con ese grupo y demás que eso ya fue posterior pues yo andaba suelto por la vida el primero en francia y me iba a bares cantaba un par de canciones pasaba entonces no tenía sombrero no lo necesitaba ahora como soy modelo de escapotable pues ya uso sombrero pero en esa época pasaba el plato pedía un plato lo pasaba me daban unas monedas o a veces un billete los generosos y así empecé pero con muy pocos años con 16 15 16 años en los veranos y después ya me tomé más en serio la cuestión y efectivamente pues estuve actuando por mallorca que había muchos lugares donde actual y me acompañaba el grupo betta cuartez pero un grupo fantástico que incluso después con el tiempo cuando me presenté en el festival internacional de palma de mallorca donde gané con recordar y me lo dijo pérez pues me acompañaron ellos en esa en esa ocasión porque fue un grupo que se hizo muy famoso en la isla y así empecé pues actuando sin parar picando piedra que le llamo yo carretera y manta así las 24 como se hacía antes antes no era base de concursos ni historias de esas ni promociones sino que era cuestión del día a día y de actuar allí donde podías y nada más y había muchos sitios para actuar sí tu primer contrato importante fue para televisión española como presentado del programa escala en ifi donde fue un exitazo háblanos de aquello y bueno yo en esa época estaba actuando en una sala de fiestas muy importante de palma de mallorca que se llamaba sésamo allí presentaban actuaciones internacionales de allí actuó tom jones antonio gades y yo era el presentador de esa sala y además pues cantaba entonces según tengo entendido porque ese día no me habló apareció por ahí fernando garcía de la vega me vio cómo funcionaba en el escenario y demás y luego contacto conmigo pues para que hiciese una prueba en madrid te puedes imaginar que me quedé pati dispuso porque yo dije bueno y esto cómo se come total que nada agarré el avión me fui para madrid hicimos la prueba yo desde el primer día me sentí como pedro por su casa en televisión no se me hizo extraño yo conocía el programa conocida de vista a los artistas que actuaban ahí pero no me impresionó o sea me sentí parte de desatinglado desde el primer momento y así fue durante seis años experiencias también has tenido cinematográfica con películas como megatón ye ye la viudita área maldita entre otras hablan o de tu experiencia cinematográfica sí la sombra de caín es la única película con la que me he sentido bien porque hacía el papel de un mafioso checheno que es lo que me hubiera gustado ser toda mi vida yo no quería ser cantante yo quería ser mafioso checheno que se gana mucha más pasta vamos aparte me hice ilusión hacer esa película de la sombra de caín porque aparte de que actúe con unos artistas con unos actores fantásticos pues no me interpretaba a mí mismo en las películas anteriores en las películas anteriores pues había interpretado a mi personaje a un cantante supuestamente famoso y en esa otra película pues no en esa interpretaba a un personaje de ficción eso me gustó muchísimo más claro continuamos aquí en el radio show esta tarde con juan erasmo mochi y ahora me gustaría decirle cantantes importantes como nino bravo julio iglesias sara montiel bertino borne marían conde han interpretado entre otros muchos han interpretado obras tuyas háblanos de ello pues bueno es un un placer que mi música les haya servido a ellos que les haya gustado y que lo hayan querido interpretar me encanta escuchar mis canciones interpretadas de una forma distinta a como yo lo hago no y siempre es un honor personas así importantes en el mundo de la música cantantes americanos como alberto vázquez y tantos y tantos grupos dominicanos mexicanos que han grabado mis canciones y tal pues para mí es una alegría una alegría importantes veo que tienes ahí una guitarra al lado tuya te atreves a cantar un trocito de canción imposible te explico porque mira mi mano bueno no no lo debes ver mucho pero estoy operado no tengo ya ya no puedo tocar la guitarra he tenido que deshacerme de las guitarras que tenía porque bueno pues me han puesto dos prótesis de titanio en este dedo pero no no hay forma de que pueda seguir tocando así que la última guitarra que me queda se la voy a regalar a mi hijo que va a venir dentro de pocos días aquí porque es que me da pena esta la tengo pues de atrezo de atrezo de corazón estoy porque no me río pero es una tristeza que después de tantos años de tocar la guitarra y cantar no puedo hacerlo pero bueno que lo vamos a hacer bueno continuamos en el año 77 te marchas a eeuu donde estás allí viviendo aproximadamente nueve años además de hacer muchas galas en países como chile venezuela colombia méxico panamá ecuador entre otros países háblanos de aquellas experiencias por las américas pues una maravilla porque yo tardé bastante en ir a actuar a países hispanoamericanos por la sencilla razón de que bueno los seis años de escala en fin más el año y pico de buenas tardes más otro año del programa hoy también es fiesta y demás pues me tenían esclavizado en madrid siempre grabando la televisión y demás no podía marcharme temporadas largas fuera no así que cuando se acabaron estos compromisos tuve la primera oportunidad de viajar que fue a una gira que dice por todo hispanoamérica y descubrí un público maravilloso entregado totalmente mis canciones que estaban sonando en todas las emisoras que tenía cantidad de seguidores y seguidoras y fue precioso la verdad maravilloso porque el público hispanoamericano cuando te quiere te quiere de verdad no como dice la canción y yo lo disfruto lo sigo disfrutando porque tengo cantidad de seguidores ahora en mi canal de youtube donde cuento historias de la música en mi canal con el asma mochi oficial pues recibo el testimonio de tantas y tantos amigos en todos esos países hispanoamericanos y también del resto de europa donde se comunican conmigo y recuerdan mis canciones y me las piden y comparten y me llenan de elogios que a veces me da vergüenza porque yo lo que quiero no son elogios sino saber que están ahí los suscriptores que digo yo que mi mujer siempre se enfada y me dice que no son suscriptores que están que son otra clase de personas y bueno pues nada que fue una experiencia fantástica y lo sigue siendo ahora llevo tiempo sin viajar a américa por actuaciones porque bueno pues cuando llegó lo de la pandemia que yo tenía en ese momento un espectáculo que se llamaba los reyes del guateque junto con con mickey y elena bianco pues en el mercado ese espectáculo que estábamos de gira por toda españa y se tuvo que interrumpir ese espectáculo y me tuve que reinventar porque ya sabes que al principio en españa no se podía salir ni siquiera a la calle de manera que tuve que buscar algo para hacer y que tuviera que ver con la música cuando me cansé de ensayar yo solo pues mi hija me dijo oye porque ese canal de youtube que tienes que no haces nada con él porque no lo resucita sin cuantas cosas tuyas y lo hice y ha sido un acierto porque un éxito al día de hoy sigo publicando sí ya tengo más de ciento veinte mil suscriptores y bueno y siguen aumentando y me queda mucha alegría porque ahí resucita la memoria de artistas que no es que estén olvidados pero si están un poco arrinconados están como en stand by la gente entonces revivir su recuerdo me parece fantástico porque son grandes artistas que no merecen ser olvidados que tienen que estar siempre en nuestra memoria y me siento feliz de poder hacer eso y de que estés teniendo el éxito que estás teniendo la verdad que ciento veinte mil suscriptores muchísimo eso equivaldría en otras redes sociales como facebook perfectamente más de un millón porque ten en cuenta que muchas personas que se meten a ver vídeos posiblemente por desconocimiento ni siquiera se suscriben entonces la verdad que es un auténtico éxito enhorabuena porque tener ciento y pico mil suscriptores es un es un éxito la verdad que sí cuidado ya hay visualizaciones de vídeos que he subido que tienen más de un millón de reproducciones por eso te digo varios de ellos o sea que esto es fantástico a mí éxito me da mucha alegría no es que no no reemplazan las actuaciones en directo y el contacto con el público pero por lo menos no estoy fuera de de circulación totalmente totalmente en contacto con el público y además y transmitiendo sí y que me hace ilusión me hace ilusión recordar anécdotas con mis buenos amigos de tantos años y otros que no han sido amigos míos pero a los que he admirado y admiro y como te digo que no se pierda su recuerdo totalmente lo siento como una obligación no la verdad que sí bueno en el 84 te dedicas a la producción musical de grandes como los chichos paolo salvatore maría jiménez sara montiel entre otros háblanos de aquello sí bueno eso fue una experiencia interesante porque una compañía discográfica quiso contactar conmigo para ver si podía hacer producciones de artistas que ellos pretendían grabar y bueno pues lo hice con con mucho gusto y con mucho amor porque ha sido un privilegio yo he disfrutado mucho haciendo la producción de maría jiménez que es una gozada trabajar con ella y sara montiel tres cuartos de lo mismo que era una extraordinaria profesional aunque mucha gente no se lo crea pero lo cierto es que a la hora de trabajar pica piedra picaba piedra como el que más y era muy profesional en todo y con paolo pues tuve una amistad tremenda y en fin que todos los artistas a los que he producido los chichos que la gente me decía hoy vas a tener un problema con esto mentira los chichos fantásticos unos tíos sensacionales a los que tengo mucho cariño y fue un paseo triunfal la producción que hice con ellos así que dejé de producir por una sencilla razón porque vi que cuando terminaba una producción con todas las ilusiones puestas no sólo las mías sino las de los artistas que habían grabado esas canciones y demás pues después los resultados no se correspondían y me vengo a referir a que no se hacía la promoción que yo creía que había que hacer te voy a poner solamente un ejemplo antes de que nadie lo grabase en españa ni nada yo me traje de américa una canción que se llama espera esto del no para sigue sigue no pues esa canción me la traje y se la hice grabar a paolo salvatore la compañía discográfica la tuvo antes que nadie pero resulta que esa compañía hacía tratos con otras compañías más importantes y se intercambiaban canciones y favores para publicar discos recopilatorios y producciones para revistas y cosas por el estilo total que otra compañía importante hizo un cambaloche con ellos de que no sacasen esa versión de paolo que podía haber funcionado a tope para que ellos sacasen la suya del grupo que tenían americano de manera que lo pagaron y yo me hartaba de llamar pero yo como no habéis sacado el disco pero como no lo habéis sacado y me daban la callada por respuesta hasta que la respuesta vino cuando empezó a sonar en todas las emisoras la versión de los americanos y bueno eso ya fue el colmo ya fue lo que colmó el vaso y yo dije no no más porque yo lo pasaba lo pasaba muy mal porque claro a mí me llamaba paulo y me decía pero juan qué pasa pero bueno yo no era el responsable que sacarlo pero de alguna forma me sentía responsable de lo que estaba pasando y lo mismo me sucedió con maría jiménez que tampoco la promovieron y lo mismo me pasó con sala montiel que tampoco la promovieron así que al final dice bueno santas paco adiós y ya colgué los trastos claro y no he querido seguir produciendo porque para para no obtener resultados para defraudar a los artistas yo no valgo porque como soy artista pues sé lo que se sufre y lo mal que se pasa así que tiré la toalla y no he querido saber más cuando se me acerca alguien que canta muy bien y me dice oye tú crees que yo podría yo digo mira la industria hoy en día para mí no la puedo comprender no sé qué hacer no puedo ayudarte cuanto mejor seas más me voy a dejar de ti porque eso me pasa lo mismo que con las mujeres una vez que me encontré con la mía hace 44 años cuando se me acerca uno que me gusta mucho me voy por otro lado para no enrollarme eso es lo que hago con los artistas cuanto más me gusta más lejos me voy porque sé que va a ser un desastre lo que va a pasar claro bueno éxitos como mami panchita que hay en tu mirada amada mía amor desesperado entre otros háblanos de esos grandes éxitos tuyos bueno pues ha habido canciones lo que tienen esas canciones que es una cosa curiosa bueno y es muy humano es natural algunas de esas canciones han sido número uno en países y en otros son absolutamente desconocidos por ejemplo amada mía en españa casi no se conoce y en ecuador pues es una canción que arrasa siempre hasta el día de hoy y que fue el tema central de una telenovela que se llamó así se llamó amada mía y que la letra de esa canción le dio pie al guionista para escribir el guión de esa telenovela que estuvo casi dos años en antena con un éxito rotundo en toda américa y bueno y en españa no se conoce otra canción que también fue el tema central de una telenovela que se llama ahora ya ni me acuerdo de la telenovela emilia con una canción entrégate esa canción pues arrasó en américa y aquí no la conoce nadie o sea que hay canciones que han sido éxito en unos países y en otros no por ejemplo el que hay en tu mirada que hay en tu mirada ha sido número uno en toda américa y en alemania pero que sucede en españa cuando sacaron el disco que fue la canción que se sacó como sencillo el disco salió en pleno verano y el disco salió quemado de manera que en las emisiones de radio no lo podían poner porque crujía total que no hubo tiempo de fabricar las fábricas estaban saturadas y aquí no pasa nada con el que hay en tu mirada ni siquiera lo sacaron después que podrían haber dicho bueno bueno vamos a esperar dos meses a que los los las fábricas se normalicen y vamos a lanzarlo de nuevo no no lo lanzaron de manera que que hay en tu mirada si se ha escuchado en españa es por reminiscencias de américa aquí no se ha promocionado nunca bien yo en ese sentido he tenido un poco de de mala suerte podríamos decir no diré la mano negra pero bueno algo de mala suerte porque no he tenido nunca una promoción importante de mis canciones no y y eso pues es complicado si a eso le unes que todos esos años en televisión a mí me han cerrado muchas puertas de las emisoras porque como es lógico y natural y humano cuando no había más que una sola televisión en españa que un cantante estuviera al frente del programa musical más importante le sentaba cuerno quemado a todos los disyokers de todas las emisoras que se consideraban como periodistas y como musicólogos y como disyokers pues más capacitados que yo para estar en ese programa eso no me favoreció para nada no digo que me odiasen pero que no me hacían ni puto caso así de claro entonces en fin han sido pequeñas cosas pero no me da no me da rabia que quieres que te diga tengo 80 años he disfrutado de mi profesión al máximo la sigo disfrutando he conseguido miles y miles y miles de seguidores en muchos países que me quieren que me respetan que me llaman maestro fíjate tú claro que sí yo que pasé yo que pasé por tres colegios y me echaban y ahora me llaman maestro pues les doy las gracias y me siento feliz de haber podido hacer lo que he hecho que no ha sido más bueno y qué pues qué pasa eso me sirve me sirve para poder salir a la calle ahora y que la gente no me ataque no se me tiren encima no me arranquen la ropa como pasaba hace algunos años no en mi país porque bueno en américa me lo siguen arrancando y yo y yo me y yo me dejo claro claro ahora me gustaría ahora me gustaría preguntarte si volvieran a hacer te gustaría de nuevo ser artista no sería sería narcotraficante eso seguro claro que sí claro que sí o político es que me quedó gustando eso del traqueto del traqueto del norte de de europa no me sentí muy a gusto con ese papel haciendo de malo haciendo de malo me gustó mucho esa experiencia no sí efectivamente volvería a ser todo lo que he hecho pero tendría más cuidado con quién lo hacía escogería mejor las compañías discográficas e intervendría más en mi forma de de interpretar porque es que resulta que en este mundo de la música y tantos sabios y desde el otro día haciendo un recuerdo de la gran tina tarner tú te puedes creer que en un momento determinado cuando ya era más o menos bueno bastante famosa con con su esposo a eterno las compañías discográficas no la querían a su representante le tocó ponerse de rodillas delante de la r de la compañía discográfica y pedirle por el amor de dios que le hiciera una grabación cita a ver qué pasaba y el otro perdonándole la vida sin ninguna confianza y diciendo esta esta señora no llegará nada olvídate que luego fue número uno mundial en las compañías discográficas está llena de listos listos que lo saben todo y entonces desgraciadamente a mí durante mucho tiempo en primer lugar no querían mis canciones querían hacerme grabar versiones de canciones que a mí ni me iban ni me venían y que no me hacían ninguna gracia no versiones de canciones italianas francesas cosas así no querían mis canciones y luego con que he tenido éxito con mis canciones me hacían cantar en una época determinada me decía pero mira ahora lo que tiene éxito es cantar como julio iglesias esconde la voz canta suavecito no 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 saques esa voz fuerte que tienes eso me gusta eso es circo eso es para la ópera no no cantes entonces claro uno se siente coartado se siente mediatizado no es natural no terminas de hacer lo que quieres hacer no me duró mucho esa temporada al final los mandé al carajo a todos y seguir cantando como yo quiero cantar pero eso me perjudicó en determinados momentos no esas cosas si no las repetiría tendría un poco más de narices y me encondría y diría por aquí no y si no lo conseguía pues bueno pero por lo menos lo habría intentado eso sí lo cambiaría tu mayor satisfacción en tu carrera artística cuál ha sido pues paradójicamente en el desconocimiento sea cuando yo regresé a españa después de un montonón de años aquí yo no había sonado para nada como aquel que dice de manera que había cantidad de público que no tenía ni idea de quién era yo no los que me conocían pues prácticamente si no me habían olvidado pues bueno era hacía cantaba y la gente nueva los que cuando yo me marché pues tenían 12 13 años al volver ya tenían veintitantos y eran los que iban a las salas y cuando yo me subía a un escenario y me anunciaban pues coño la gente porque no sabían quién era y yo les veía las caras y decían y el abuelete este que que va a hacer este tío pero a ver que 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 quiere que que pasa aquí Y cuando de repente pues empezaba a echar la carga de mi música hacia el público, pues la cosa se iba caldeando, se iba caldeando. Y cuando se terminaba y la gente decía otra, 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 viva la madre que te parió, torero, tal, y aplaudían y tal. Gente que al empezar no me había hecho ni caso, esa ha sido la mayor satisfacción de mi vida, el ganarme un público que no tenía ni puñetera idea de quién era yo. Eso es importante, eso es importantísimo. Pero es una satisfacción personal que no trasciende. Si eso lo hubiera hecho ante un auditorio de 200.000 personas y transmitido por televisión, habría sido un exitazo. Pero claro, en salas, en petit comité, 500 personas, 1.000 personas, pues tampoco, en fin, es una flor que no hace verano. Pero en mi corazón, sí, en mi corazón ha hecho mucho, mucho verano. Porque me ha dado la satisfacción de saber que por mí mismo, sin promociones, sin historias, sin cuentos, sin concursos, sin nada, soy capaz de conquistar el corazón del público que me ve. Totalmente. ¿Y tu mayor decepción en tu carrera artística cuál ha sido? La traición, traición de algunos amigos, amigos entre comillas, después de lo pasado. Pero sobre eso no voy a hablar, porque a mí las cosas negativas no me gustan. Son cosas que me han dolido mucho en el corazón y que, aunque no han sido muchas, han sido las suficientes como para que me haya perjudicado en mi carrera y sobre todo, como digo, en el corazón. La traición, la traición de los que yo consideraba amigos, eso es para mí lo más terrible. Totalmente. Antes de subir a un escenario y hacer una actuación, ¿tienes alguna costumbre o manía? Bueno, yo no le llamaría manía. Me gusta, tengo que calentar. Antes de yo, no tomo una copa, no me encomiendo a la Virgen del Rosario, ni cosas así. Pero hago mi calentamiento de vocalizar, de hacer ejercicios, pues por ejemplo eso del... Esa tipo de cosas que hacen que la garganta se habla, que se caliente y tal. Que va muy bien para no quedarse disfónico a la mitad de una actuación, ¿no? Calentar la garganta siempre es importante. Y eso lo hago. A veces cuando es en salas, pues es un problema, porque siempre viene el maître. Oiga, que le oyen, que le están oyendo. Aunque lo hagas en el camerino, como tengo la voz fuerte, pues vienen a reclamarme. Hágalo más bajito, digo. Si lo hago más bajito, después me lo daré el dedo de pecho en el escenario. En fin, pero eso no es una manía, eso es una sana costumbre. Ahora no te oigo, se me ha oído el sonido. Sí, como te decía, durante todo este tiempo y tu gran trayectoria artística, has conocido muchos públicos, efectivamente, como el de Alemania, el de España, el de Estados Unidos, prácticamente toda Latinoamérica. ¿Qué conexión has tenido con tu fan? Pues muy buena siempre, muy buena. Yo siempre tengo la costumbre de atender a todas las personas que se me acercan, bien sea para preguntarme algo o para firmar un autógrafo. No hago nunca una espantá. No me quito de en medio. Porque yo considero que es mi obligación y mi deseo atender a esas personas que me hacen el honor de apreciar lo que yo hago. ¿Qué menos puedo hacer que corresponderles con la atención? Por ejemplo, eso a veces te crea servidumbre. Porque con tantos miles de seguidores que tengo actualmente en YouTube, contestar a los que me escriben no es tarea fácil. Pero yo me lo propongo y lo hago. O sea, todos los días, a primera hora de la mañana y luego a última hora de la tarde, abro el ordenador, veo lo que me han escrito y contesto a lo que puedo. O los pongo un like, un me gusta y tal. Y lo hago porque se lo merecen. Me están prestando atención. Qué menos que yo se la preste a ellos. Totalmente. Bueno, vamos a ir finalizando el programa por el día de hoy, el Radio Show, con Juan Erasmomochi. Pero antes de finalizar, me gustaría que mandaras un mensaje para finalizar. Un saludo a esos miles de oyentes y televidentes que te están escuchando o viendo en este momento en Radio Abanico. Pues mi mensaje para ellos es que sigan compartiendo la buena música que presentáis en este programa y compartiendo los programas que hacéis. Que es un placer que, aparte de las radiofórmulas, que para mí ha sido el veneno de la música, ya programas como el tuyo, que digo amigo, que te preocupas por los artistas, que te preocupas por la música, que no cobras, porque no me vas a cobrar, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, pues para mí ese es el mensaje que quiero mandar, de incentivarles para que sigan conectando con tu programa, compartiendo tu música, compartiendo tu compañía y que sepan que, bueno, somos una gran familia, que te seguimos. Así que un abrazo para todas y todos. Me sabe muy mal eso de decir todas y todos, porque para mí todos están incluidas, las mujeres, los travestis, los maricones, todo Dios. Yo no sé por qué ahora ese buenismo. Sí, sí, eso ya para mí es que me parece absurdo, pero parece que si no ofendes, si no lo dices. Yo cuando digo todos estoy hablando del plural, el plural que abarca a todo el mundo. Eso no es masculino, porque si no, yo tendría que, en lugar de llamarme cantante, tendría que llamarme cantanto y a los pianistas habría que llamarles pianistos y a los saxofonistas habría que llamarles saxofonisto. No, no quiero jugar a eso, porque de verdad me parece absurdo. Hay cosas más importantes en la vida que preocuparse por el género que uno denomina a las personas. Todos somos todos y todas que se las apañen. Bueno, Juan, pues ha sido un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros en el radio show. Han quedado pendientes preguntas para la segunda parte que haremos más adelante. La verdad que aquí tienes tu casa, ya sabes lo que necesites y cuando vengas por tierras valencianas, pues ya nos veremos, nos daremos un abrazo y nos iremos a comer. Sí, tengo muchas ganas de ir por Valencia, porque yo he tenido ocasión de actuar en tantos sitios en Valencia, hice una gira por todo el país valenciano, que fue una gozada, porque aparte de esto yo soy un buen gourmet, me gusta la buena comida, me gustan los buenos paisajes, me gustan las buenas playas y Valencia tiene todo eso de sobras. Así que ir a Valencia siempre es disfrutar. Tengo que mirar cómo me lo monto para poder ir de nuevo por esa preciosa tierra. Un abrazo para todas, todes y todus. Y todus. Muchas gracias, Juan. Un fuertísimo abrazo. Y hasta aquí el radio show de Juan Carmona. Hemos disfrutado de buena música, humor y grandes artistas invitados. Estaremos la próxima semana con ustedes aquí. Bye, bye. Suscríbete al canal y dale a la campanita.